¡Suscríbete! Foul tarnished. Sit. En search of the elderly. There's what we've got for. Emboldened by the flame of ambition. Oh, dios. Algo que le quitamos a este. Margit el caído. Pero, tío. Es... Es insultante, tío. Lo avant. Quisiera. Jaja. No sé, sí, sí. No sé si no lo vio. ¡Suscríbete! ¡Nosoc! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Nosoc! Está de broma, ¿no? Madre mía, me parece más difícil aprenderse los movimientos en este juego que en el Sekiro, tío Lo he visto una vez, ¿no? Este, pero... Ya veis todos los movimientos que tiene, ¿no? A eso todo lo que me refiero ¿Cuántos combos mete? ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Ve, no! Voy a tirarme el tío para abajo Que ya me la he hecho alguna vez Hoy me da Tío, me estoy cubriendo, me cago en Satanás Bah, curándome Te voy a tirarme el tío para el viaje No, no, no No, no, no No, no No, no, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!